Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros, hoy vengo con información sobre ese ansiado estadio que China le ha donado al Salvador, ya sabéis que estamos informando puntualmente en el canal según se producen novedades porque va a ser el mejor estadio de todo el área de Centroamérica con una capacidad para prácticamente 50.000 personas y uno de los mejores de todo el continente, amigos y evidentemente equipado con lo mejor de la vanguardia tecnológica y lo cierto es que ya sabemos que están construyendo en el terreno, que va evidentemente, la obra es bastante importante, que va todo muy lento pero que sigue en camino y hoy os voy a contar una novedad que ha desvelado el mismísimo Yamil Bukele el hermano del presidente del país y presidente del Instituto de los Deportes salvadoreños pero antes os quería traer otra información, amigos, porque hay una situación que ha pasado bastante desapercibida que ya se produjo hace algunos días y es esa eliminación de la Selecta Sub-20 del premundial de manos de Canadá porque prácticamente hicimos el milagro empatando el partido en el último segundo con un golazo pero nos anularon ese tanto por mediación del VAR y es que, amigos, el meme Rivera ha rescatado la polémica que se produjo en la retransmisión estadounidense que llevaron las riendas de ese partido porque nada más y nada menos que una leyenda del fútbol Iván Zamorano que estuvo en el Real Madrid, en el Inter de Milán, el mito chileno y también su compañero en la narración, el perro Bermúdez, no estuvieron para nada de acuerdo con ese robo a la Selecta vamos a verlo El árbitro panameño Fernando Morón decidió que Canadá le ganó a El Salvador en el premundial con CACAF Sub-20 yo sé que les va a sonar amigos como yo salvadoreño queriendo defender algo sabemos que El Salvador está pasando por la calle de la amargura pero una polémica de último minuto que decide el resultado no se puede dejar de señalar que en la transmisión de Estados Unidos tenemos a Iván Zamorano, lo ubicaz como comentarista y al perro Bermúdez de narrador para todos y a ellos dos que tenían el micrófono no parece clara falta como para anular la jornada 3 fase de grupos a jugarse la vida el 21 pase de los canadienses le va a meter el pechito va a haber una cantidad de rebotes al final le iba a quedar de esta manera como penal en movimiento y sí, nos iban a marcar el 1 por 0 los topes nos marcaba, pero al 77 se va a venir esta contra la gana de cabeza a El Salvador el cierre del partido viejo, mira como quedaban en ventaja se la van a dar a Francis Castillo que se recuperó de lesión le va a pegar ante la marca del defensa hay un rebote 1 por 1 a El Salvador pero agarrate que te vienen 2 goles para cada equipo al 90 más 2 el centro Canadá una chilena impresionante es un golazo canadiense este bicho es Bumburi y no es el rockero 2 a 1 lo estaba ganando entonces Canadá 2 minutos después Walter Menjibar va a tener este espacio y la va a poner en el ángulo 2 a 2 estaba vivo El Salvador pero los del VAR llamaron a Fernando Morón a que vaya a ver una jugada muy gris te la sabes Marco falta no se sabe si le pegó al piso si hay una patada la regla dice que para anular una situación de estas tiene que ser muy clara han sacanadados aún no ganaron clasificados necesitamos un milagro y hasta los demás resultados Honduras le metió 5 por 2 a República Dominicana Cuba le ganó 3 a 0 a Jamaica y se mete de momento a los cuartos Estados Unidos ganó 1 a 0 a Costa Rica pero los ticos están clasificados Estados Unidos, Costa Rica y Cuba ya están en cuartos de final mañana Guatemala, Haití y México, Panamá para definir los otros clasificados en cuanto al Salvador cuidemos este proceso estos bichos juegan bien yo sé que muchos los están atacando pero ojo ellos no tienen la culpa de todo lo que ya sabemos en El Salvador tienen buen pie buena calidad lo han intentado lo han representado a pesar de todo contra todo pronóstico por favor no suelten a estos bichos por favor Federación pues ahí está amigos esa información la verdad es que es una pena porque yo estuve viendo el partido y sinceramente ya prácticamente no confiaba en que pudiésemos empatar tuvimos mala suerte pero ese golazo al final del todo es que fue un chillido impresionante una explosión brutal porque además fue un golazo pero cuando vi que el árbitro lo anuló en el VAR la verdad es que casi me he hecho a llorar porque habíamos conseguido lo más difícil pero esto ya nos ha pasado más veces no sabemos por qué una vez es por el árbitro otra por fallos individuales de algún jugador se nos cruza cualquier historia y se nos pone las cosas muy en contra entonces por una vez que lo habíamos conseguido esa gesta que ya teníamos el billete asegurado para la siguiente ronda llegó el VAR en una situación muy polémica y nos privó de la gloria pero amigos lo más importante va a ser vuestra opinión en los comentarios y ahora sí vamos ya a analizar esa revelación que hizo Yamil Bukele sobre algo del nuevo estadio de China que para algunos puede ser una mala noticia para otros puede que no la afecte tanto pero dijo algo importante sobre la construcción vamos a verlo si finales del 2027 son tres años y medio alrededor de cuatro años la construcción del escenario deportivo que China nos está donando supongo que es ese porque es el que está en el marco de la construcción ya hay gente trabajando ya se está trabajando en el terreno y por la magnitud es un escenario deportivo para 50 mil personas no es nada chiquito yo creo que va a ser un monstruo impresionante que va a estar sobre la Jerusalén y también que va a tener la tecnología del 2027 o sea que hoy por hoy no sabemos ya la tecnología está va a seguir evolucionando pero no nos podemos imaginar toda la tecnología que podrá tener ese escenario porque será lo mejor que haya alrededor del 2027 y otra pregunta muy importante que por ahí nos han hecho no tendrá pista de atletismo ya tenemos un estadio que tiene pista de atletismo ese estadio no tendrá una pista de atletismo y que también ya estamos por habilitar la segunda pista de atletismo clasificación B que es la que está en las delicias así es que también todos los amantes del fútbol esperamos que ese escenario sea emblemático para la selección nacional pues esta es información amigos no va a llevar pista de atletismo como si por ejemplo la lleva el estadio de Mágico González entonces bueno al final está claro que lo importante es que el estadio sea espectacular que así lo va a ser a mí sí que me hubiese gustado ver la pista de atletismo porque al final esto luego el día de mañana también se pueden celebrar allí unos juegos centroamericanos o cualquier competición de atletismo porque va a ser insisto el mejor estadio de todo Centroamérica y uno de los mejores del continente americano entonces cuantas más equipaciones tenga pues evidentemente también le va a dar más prestigio a El Salvador y más posibilidades de que se celebren estos actos pero sigo estando súper súper ilusionado con la construcción como no puede ser de otra manera y precisamente vamos a continuar con Yamil Bukele porque en esa entrevista que concedió con los compañeros de ISKL también reveló algo importante una conversación que tuvo en su día con el presidente de la FIFA Gianni Infantino recordemos que en su día hubo mucho miedo porque se dijo que la FIFA nos podía sancionar que podía eliminar a la selecta de las competiciones internacionales por inferencias interferencias mejor dicho de el gobierno con la ley del deporte y demás asuntos burocráticos y esto al final evidentemente menos mal que no se lleve a cabo pero Yamil desveló la conversación que tuvo en su día con el presidente de la FIFA sobre esta cuestión si no como autorizamos unos estatutos y si no como ya se fueron a la CISO y si no que ya los escuché de parte de Humberto cuáles eran los puntos que se habían subsanado yo dije estaba bien entonces porque va en el marco de que todos vamos por buen camino lo único que FIFA tiene que dar el visto bueno porque obviamente Humberto y su comitiva están bajo un mandato que la CISO les ha dado a ellos para que organizar ahora lo que si no entiendo y lo digo de esta manera es porque la CISO si desde febrero se lo mandaron se ha demorado esa es la pregunta a lo mejor tiene fuerza el rumor si está todo arreglado porque no han contestado a lo mejor tiene fuerza el rumor ese y te vuelvo a poner otro tonto si la discusión con el INDES duró tantos años alrededor de 3, 4 porque si ustedes me recuerdan Infantino vino al país se reunió con el presidente yo estaba en esa reunión yo le comenté que la ley había cambiado él me dijo no hay problema después empezaron a venir un montón de delegados a hablar con INDES que todos ustedes se dieron cuenta si hoy ya está resuelto por su misma gente y ojo estoy repitiendo lo que en un video tengo yo que Humberto dice ya lo tiene todo fiso a nosotros lo solucionamos ¿por qué no ha contestado? cobra fuerza justamente el rumor ese que se ha manejado que quieren extenderlos pues ahí está la información amigos ponedme qué opináis en los comentarios la verdad es que yo creo que respiró todo el fútbol salvadoreño aunque incluso había un sector que querían esa intervención para depurar todas las instituciones que se fueran los corruptos esto al final se consiguió de otra manera ya Hugo Carrillo estaba fuera del circuito se puso esa comisión normalizadora a cargo de Humberto Sáenz y vamos a ver qué pasa porque se supone que ya para el mes de septiembre tiene que empezar ese proceso de que haya un nuevo presidente una nueva directiva y que el fútbol salvadoreño esté completamente restablecido de la gente que solo quería malversar los fondos y enriquecerse ellos de manera personal tanto a sus familias como a sus amigos pero amigos ya informaremos de esto cuando suceda me gustaría leeros mucho en los comentarios os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!